Y ahora hablan mal de esa oveja, porque a lo mejor tuvieron una diferencia, porque se fue de la iglesia por la razón que sea, alaba, porque a lo mejor comenzó a ver lo que tú estabas haciendo mal, porque siempre hablan y siempre se dice, no, que las ovejas se van por rebeldes, pero a veces no hablan, que hay ovejas que huyen por su salvación, alaba, porque hay pastores que se han dañado, porque hay pastores que se han torcido, alaba, porque hay pastores que se creen que las ovejas son ciegas, soldas y mudas, y que Dios no les hable y Dios no les revela, alaba si puede, y que usted es el corderito de oro del Señor, alaba si puede, y que usted puede pisotear y hacer lo que sea, alaba y nadie puede decir nada, no hay ovejas que se van de la grey, huyendo por su salvación, hay ovejas que se van de la grey, porque han sido maltratadas, hay ovejas que se van de la grey, porque se han cansado del bandidaje, alaba si puede, porque se han cansado de la hipocresía, porque han se han cansado del pecado, que sale de los propios altares, habrá alguien que pueda adorar la gloria de Dios. Y yo sé que hay ovejas que son divisoras, que son del diablo, eso se sabe, eso se sabe, nadie ha dicho nada de eso. Pero no todas las ovejas se van por rebeldes, no todas las ovejas se van de los rediles, por contencioso ni por hijos del diablo. Ah, cuando tú te sientas con ellos y los escuchas, no, porque se dieron cuenta, alaba, que lo primero que estaba sucio era el altar, porque se dieron cuenta que son pastores orgullosos, altivos, que no reciben corrección de nadie, alaba si puede en esta hora. Y se cansaron. Se fue el gozo aquí en esta hora. Porque hay pastores que piensan que son intocables, que ellos pueden hacer lo que les parecen la grey, alaba y que no hay consecuencias. Se fue el gozo y la alabanza en esta hora, Dios mío. Y hay muchos que resuelven todo con que Dios barrió la iglesia. No, que Dios barrió, que Dios barrió, que Dios barrió. Ah, pues tú tienes bastante sucio ahí entonces, porque Dios bajé la iglesia todos los años. Terrible. Dios barrió la iglesia. Y el otro año, Dios barrió la iglesia. Y el otro año, Dios barrió la iglesia. Y el otro año, Dios barrió la iglesia. Pues hermano, pues mira, a ver si la limpia, porque está sucia entonces. Se fue el gozo aquí, Dios mío. No, no es que Dios barrió la iglesia nada, hermano. Es que hay gente que, la gente, hay pastores que se creen que las ovejas son ciegas. Que hay ovejas que no oran, que no ayudan, que no buscan a Dios. Que no leen la Biblia. Que no se dan cuenta cuando usted predica algo antibíblico. Que no se dan cuenta cuando usted se vuelve un orgulloso, un altivo, un prepotente. Que no se dan cuenta cuando usted miente. Que no se dan cuenta que el primero que no obedece a Dios es usted. Que el primero que no da ejemplo es usted. O usted se cree que usted tiene ovejas ciegas. Ignorantes, que nacieron ayer. O sea, hay pastores que no tienen el carácter, que no tienen el gloria al Señor. Ni los pantalones en su sitio, ni la falda en su sitio para reconocernos. Reconocernos, hermano. Esta iglesia sufrió una baja porque el primero que me descuidé fui yo. Porque el primero, amén, que no recibía corrección era yo. Porque dejé de escuchar la voz de Dios. Porque me descuidé. Porque me olvidé del llamado que tenía. Que era pastorear, apacentar, alaba si puede. Pero es fácil, como pastor, achacar que todo el mundo se va porque son desobedientes. Porque todo el mundo los usó el diablo.